y vamos a ver cómo están me falta abrir el chat de Twitch para poder ver sus comentarios bueno si es que escriben, en realidad no sé si hay alguien viendo entonces ahorita nos veremos y aquí estoy yo con mi nuevo pelo igual bueno si el internet me deja porque parece que está muy lento, muy lento entonces esperemos, esperemos que funcione todo bien que no me vea, ahorita me voy a escuchar doble y aquí el chat va a estar en Hola Kirito como estás y donde hago esto ventana emergente perfecto esperemos que funcione si ahí está funcionando y esto ya lo podemos cerrar y volvemos y bueno voy a jugar algo no sé qué esperamos que no tenga problema ¿qué es eso? vamos a ver la guía mientras tanto mientras llegan y por ahora todavía no estoy jugando así que vamos a ver bien cómo funciona si alguien me quiere explicar súper bien si no simplemente voy a jugar esperemos 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 y esperemos genial alguien que esté viendo por favor pueden pueden decirme sí si en realidad están están que están en el chat alguien que pueda escribir en el chat que no sé si estoy viendo y yo quiero a rayos yo quería a Fernando Fernando perfecto vamos a callar la música y que funcione vamos a ser Fernando Fernando por lo tanto voy a preguntar si el chat funciona se entiende se lee se ve todo que sensual no tengo esta montura se ve bastante chévere perfecto hola don don ferni ¿cómo vas? ahorita en un rato quitaré la cámara no sé me siento extraño con gafas y calvo y jugando así que por ahora vamos a empezar recuerden si soy noob en smite soy mucho más noob acá aunque me fue bien en la práctica fue bastante bonita only nexus y ustedes ya han jugado para ahí no sé por qué se me ve el mouse ahí pero rayos me están andando medio lento que fácil hola satos satos hipro algo así ya morí y me voy caminando estos mapas son siempre al azar con los mismos assets o algo así alguien que me pueda decir ella sí me ha cogido la carta me mataron bueno esta es la primera vez que veo con personas entonces no hay problema la esposa estaba jugando contra la máquina y pues obviamente es muy 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 fácil también depende de mi equipo ya somos malos así nada más no ya vienen muchos ok está muy lento No, pero es que tengo muchas cosas hoy Muele maldita ¿Qué haces esto? ¿Really? ¡Woohoo! Así están ¿Dónde está? Ya lo vi ¿Qué más dicen? Son dos mapas nada más Pero los mapas no son exactamente iguales O sea ¿Qué más dicen? Son dos mapas ¿Qué más dicen? ¿Suena Digimon? Sí, mi celular suena como Digimon Y el nuevo patch... Como el Digivice mejor dicho ¿Cómo así? Pues yo la verdad no lo he probado No... No he mirado si ya sale el parche o... O algo Creo que no ¡Woo! Solo sé que los personajes me gustan bastante Bastante, está bien, bien chévere ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¡Maldita sea! Estaba atrás Justo atrás Oh tengo que... Pero este no es el parche Pues si salía hace unas horas Creo que... No funciona definitivamente Aún ¡Pff! ¡Maldita sea! Si ¿Qué dice? A mí me gusta Fernando Simplemente porque es bonito y ya Pero ¿Qué dice? Me gusta Sky no me gusta Me equivoco siempre Tenía esa luna y no Maldita cosa se curó La odio Y no ha utilizado la carta o sea No entiendo por qué se llama Fernando Cuál es la idea que sea el latino sexy Oye ya no he visto gente con las monturas La verdad es que tengo Me dieron las keys Y ya las sortidito Pero Maldita sky La odio No el juego es bueno y todo eso ahorita de hecho voy a regalar los keys tengo una Key extra pero por ahora no la voy a dar hasta que pueda regalar los keys les digo Estoy Ay que bien por fin esto es un carrito de los de nosotros Maldita vida ya Rayas ¡Woohoo! Son milagros rayos si, no, no la he visto ni siquiera, hasta ahorita me estoy acostumbrado al juego, esta es la primera vez que juego aparte de la práctica del este entonces obviamente como que voy a hacer muy mal pero bueno vamos donde salió, bien, quedo cerca no, maldito donde está maldito sea, por donde está que ha espado a eso eso no lo conozco alguien que me diga que es eso, por favor y vamos perdón si no estoy viendo el chat está bastante no, 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 no no, no no, no Si, ya le bajo ahorita la resolución, ya creo Y porque si está muy bajito la resolución, no creo que no No sé, Mio 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 Déjalo todo en Mio ¿Dónde está? Ya Hice lo horrible Bueno, ya que Tengo que asumbrar No, por ponerme a matar a la otra Bueno No, me fue muy mal Me fue muy mal Igual no, la resolución está bien Pero la calidad se la bajé Estaba como todo al máximo Y pues mi computador es bueno Pero no tanto Y aparte Los detalles y toda esa cosa Bueno, voy a nivel 2 por lo menos It's something Vamos a ver si tengo Recuerden si me quieren agregar Me pueden agregar Ahí, ahí vienen como estoy Estoy como Karulux Y aquí Vamos a aceptar Aquí no está Lo de aceptar todos No, por lo visto no Todos ya están listos de Es muy chistoso Como trabajar en una empresa de videojuegos Y hacer Que todos Como hacer un juego Para que Lo dejes Entonces Dejes el otro Por decir En este caso Estamos jugando esto Por no jugar Smite Entonces Esto es muy chistoso Vamos a ver ¿Será que juego con otra persona? Esperemos no Vamos a ver Bueno Satoshi Pro Te espero Supongo Y ¿Por qué no juegas Smite Nexus? Deberías jugar Smite ¿Qué más dicen por ahí? Bueno No, pues aquí anda bien No La verdad no me molesta tampoco Que esté así con tan bajitos frames Pero sí me afecta obviamente En la En el rendimiento del juego Claro que no le voy a echar la culpa a eso Porque en realidad soy mal Hasta ahorita estoy conociendo el juego No sé ni siquiera cómo funciona No he leído de las guías Simplemente me metí a jugar Entonces Acabé de verlo Y como Ay, existen guías Las cartas ni siquiera sé bien qué son A ver si algún día me acostumbro A no coman Smite Y ya Evi es nueva Nuevo personaje No lo he visto la verdad No, 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 no Mil años esperando Me, no Sumo, no, 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 no no sé quién y yo se ve horrible, necesito mejores gráficos lo siento y voy a cambiar las texturas mucho mejor, ya perdón, lo siento, es que estaba horrible no, no la he visto, no la he visto, entonces chévere y a las personas que me agregaron, vamos a ver si no puedo, ahorita miraré para aceptarlos y esperemos, yo quería jugar con Casey ay rayos, me quitaron a Fernando por haberle puesto lock, bueno ya que no le voy a haber puesto lock vamos a probar a este, yo casi nunca juego con enanos, no sé por qué entonces esperemos, qué pena estaba respondiendo el celular tomar la resolución, con bajarlo todo va el doble de rápido ponlo a 1600 por 900 probémoslo aquí, si no, lo cambio a 1600 por 900 porque no sé si afecta ahí el streaming o algo entonces esperemos que funcione miren lo que tengo acá va a comer Pocky mientras tanto mientras los leo, pero no sé si debería probar otro Pocky como 20 Pockys entonces y de banana va a probar este de hecho, espérate con leche que ya comía mucho Pocky, es normal cuando vi la skin del este me pareció muy chévere, pero siento que a los de Hyres como que les falta ese toque asiático, como que no saben mucho de manga o quizás, bueno no sé entonces, o sea, obvio sin ofender ¿no? pero siento que si no digamos, cuando hicieron Abastet Kawaii, siento que les faltó una cantidad de conocimiento kawaii, que yo podría ayudarles les faltó como un poquito más de simplemente estudio de la cultura japonesa y ahí ya, digamos, el Thor me parece que tiene, por más que sea japonés tiene como una cara muy americana y es incómodo ese entonces no me cuadro y cuando vi no, no soportaba la no soportaba la ¿ve? ¿dónde está? no soportaba ver el pelo como crespo, eso sí que fue un fastidio maldita loc ¿será que fue la ¿dónde caí? ¡mátenlo! ¡fack! ¡fack! ¡me mataron! y entonces tenía el pelo como muy crespo no sé no, con el skin de Thor me parece que está bien no me parece mal que sea para Thor ni que sea para una abeja pero para una abeja hubiera sido muy chévere por una mujer pero sí sí siento que que les faltó o sea, el pelo es como bueno, es que Smite como tal tiene como unas ciertos problemas con el modelado del pelo si ustedes ven el pelo de Apolo es un asco por más que me encanta Apolo es serio, es un asco este no supongo que no se puede hacer nada ¿desde cuándo? ya ya, ahora sí nada, nada, nada ¿cuándo? eso maldita sea, no bien y el pelo de Apolo es muy feo o sea, es como parece de goma entonces sí como que le falta un poquitico de cariño ahí en el pelo digamos si ustedes se fijan el pelo de Final Fantasy es increíble entonces entonces sí es como que mucho mejor que que le que le trabaje más el pelo de Artemisa también es feo es como una masa ahí rara de plastilina entonces si tú ves Sator tiene como como una especie de efectivamente de de plastilina son unas puntitas extrañas y y curvas entonces la verdad deberían deberían no fue acaban deberían cambiarlo y digamos eso fue lo que hice con la imagen que la imagen que yo hice no rayos maldición sí era una esponja la Artemis de de ¿cómo es que se llama? la de la cavernícola es bastante es bastante mal es muy mal entonces la verdad ah bueno gracias creo que no está mal ustedes ven mal el streaming yo lo veo bastante bien o sea veo el juego bien no me importa que usted antes que no esté a 60 frames y ya y vamos a capturar bueno ya que acá no entiendo hay alguien que me explique cómo es la dinámica acá este el carrito lo sacas y en este tiempo no se puede atacar se ataca cuando llega a la puerta si no estoy mal y gracias mister walnut me gustó mucho por ahora creo que no lo puedo publicar porque pues porque si está es muy chiquitico esperemos a que todos ellos lancen bien eso y ya lo haré rayos bueno por lo menos ay se murió muere maldita cosa ay que hago no sé no sé pero bueno vamos me estoy cómodo simplemente jugando rayos maldición bien bien juntarán a uno pues ya no sé pero yo ya estoy igual adquiriendo todos los ítems de la odisea y porque nada porque quiero tener ese tor también eso me parece que es muy chévere y esperar a ver cómo sale el panteón japonés ay pero no entiendo nunca nunca estamos ahí en grupo como para poder capturar la esta siempre nos quedamos afuera esperando a que los otros se metan y saquen la torreta entonces es como que no funciona una nueva kawaii algún día por ahora esperemos saque mamacita y que hiberspeak si hagan los super cosplays de como es que se llama de nit kawaii y de artemis kawaii que de hecho por eso fue que dibujé artemis yo no estaba pensando dibujar artemis iba a ser como anuba kawaii o algo así pero resulta que llega mamacita y pues con hiberspeak se me dice que hey que ella también quiere hacer un 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 skin kawaii entonces entonces por eso fue que lo hice y ahorita esperemos que ella salga con el super cosplay ya que sabemos que ellas dos son como especiales en cosplay entonces esperemos me han gustado los cosplays que han hecho ellas entonces chévere y miramos a ver que más hay no sé por qué siempre salto si ojalá que algún día lo saquen que saquen a bueno este ya vine para acá algún día algún día cuando donde va a parar ya lo bueno es que para ahí no hay nadie creo y esperamos que saquen quien quita a Nate Kawaii quien quita también a Artemis Kawaii simplemente toca esperar a ver si algún día lo hacen creo que eso de hacer los skins es bastante complejo y demorado para Hyrus no 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 eso es muy mir ya bien Y vamos a ver Qué más dicen Gameplay de Smite Si lo voy a hacer, lo voy a hacer muy mal Entonces igual, no, pues ustedes saben Que a mí me gusta simplemente jugar por diversión Y parece que por fin vamos a Capturar Una cosa de estas Bien, por fin Entonces Si hago Gameplay de Smite Van a saber que son malos, pero Van a ser felices porque Karu se divierte Él insiste En matar Pero pues eso fue hermandad Vamos No Rayos Me fui directo Ah, eso ya Bueno Ahí debe por lo menos algo Skins Kawais para todos mis diamantes Claro que no Bueno no, esperad a ver Creo que no me debería quedar solo en skins Kawais Esperemos a ver si algún día sacan Y si no debería estar haciendo diseños para nuevos Para nuevas skins Sería mucho más chévere Me gusta que acá tengan los mismos comandos de voz Estamos al lado Estamos al lado Bueno It's something Estamos ahí Ahora en que trabajo Nada Estoy en casa Trabajando de freelance Haciendo ilustraciones para otras personas Y más que todo Dedicándome a estudiar Porque necesito mejorar bastante Digamos Si quiero estar en Jairos En algún momento Tengo que Tengo que Esforzarme Y mejorar mucho mi calidad Todos sabemos que Soy bueno Pero me falta todavía Entonces Nada Estoy enfocado En mejorar Claro que ahorita estoy jugando Estoy descansando Pero ahorita voy a Voy a continuar dibujando Y todo eso Entonces Va ¿Pero qué es? ¿Qué es eso? Morí Uy ¿Tier 5 de Apolo? No Qué chistoso Eso sería muy Un tier 5 para un stripper Como que No tendría sentido Falta poder a eso ¡Bam! ¡Mátanla! ¡Nah! ¡Otra vez! Bueno En realidad Simplemente estoy acá Para subir a nivel 4 Entonces no hay problema Y... ¿Qué más dicen? Yo creo que sería bueno Hacer gameplays Y toda esa cosa Y subirlas al canal de YouTube No sé si les interese No sé qué día O los tenga que hacer Sería bastante divertido Pero... Sí, creo que me voy a quedar Quieto en nivel 5 Entonces Y bueno Entonces Lo demás GG ¿Qué más? Mr. Walnut ¿Estás? Estás ahí Estás ahí Yo quiero Podríamos jugar ¡Uhú! Vamos a ver si alguno me acepta Y si no No me importa Eh no Si no simplemente vamos a ver Que juego Soy super malo Y ellos creo que ya deben saber Jugando bastante A ver Nadie más se va a agregar Eh Nadie quiere aceptar Mr. Walnut Por favor Acepta ¿Trabajas haciendo diseño Diseño gráfico? No Ahorita estoy bastante selectivo Y no acepto Trabajos de diseño gráfico Solamente Acepto Trabajos de ilustración Entonces Eso me alegra Y yo tengo mis Poki Están Mmm Son muy ricos Pero yo ya te invité ¿Por qué no? ¿Por qué no salen? Ya Aceptado Y Uhú Un ratito está Vamos a jugar Acá sí Puede ser Voy a jugar con cualquiera Y vamos Ya me lo quito Mamacita Vamos a jugar con esto A ver A ver A ver ¿Qué tal es? Está muy rico Malditos Pokis adictivos Vamos a ver Cómo juega Mamacita A ver De jugar demasiado Entonces A esperar Ahí como se sabe Cuando bloqueas ¿Alguien sabe? Ya se escogió Sí Sí Malditos Sí Sí ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? O sea, era lo único que no había bloqueado La cabeza descae ¿Por qué? Me parece que es Es bueno y también parece que Casey Es muy parecida a Nua No sé Fernando es como Quizás parecido a Se monta muy extraño en el caballo Estamos muy lejos Eso es de plástico No, voy a morir Sí, ya morí Creo que necesito una guía de paladins O sea, ya morí alliance ¡Qué mala tontería, por dios! ¡Muere, muere! ¡No! Lo intenté. ¿Fernando? Les contó un secreto, ya había visto este juego en el proceso de Alpha. Y antes, cuando estaba en proceso, antes de crear los personajes, se utilizaban los mismos skins de Smite, los mismos modelos de Smite. Entonces, nosotros decíamos como, ¿cómo así es un nuevo modo de Smite? Cuando obviamente no lo era. Era... Bien. Era el nuevo juego y no sabíamos. Muy chévere. En realidad nos sorprendía esto. Ok. A mí me gustó. Me pareció bonito. Me gustaba mucho el estilo. Pero... Yo creo que ahorita como muchos MOBAs así parecidos. Y a capturar. Apenas un poco. Ahí nos canta. Todavía nos haces. Todo otro juego. Y a la otra manera. Apenas un poco. Quédense ahí No, todavía no Tocas esperar a que se empiece a comercializar No, pero me mataron de una, soy de papel Bueno, en realidad soy malo, más bien Tengo que fijarme en la cabeza del plástico de él ¿Qué tan largos serán los ataques? ¡Muere, muere, muere, desgraciado! No sé si funcionan los ataques bien Hacerse invisible y detrás de los amigos ponerla No sé qué tanto es No sé qué tanto dura la invisibilidad de ella Maldita torreta Le odio Y me mataron Entonces es muy poquito Cinco segundos es muy poquito para Estar bastante cerca Maldita torreta Ok Ok No lo he visto, siento ¿Dónde están los malditos? No están los malditos No Maldita torreta Maldita torreta Lo siento, quería matarlo. Muy bien. ¿Me entiendes? ¿Entend? ¿Dónde están? Lo intenté ¿Divertirse con B pequeña? ¿Dónde? ¿Dónde dice divertirse? Bueno Uh Me debería poder Poner como un dash o algo así Me lo paso muriendo, soy muy malo Algún día Aprenderé ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Despín! ¡Despín! ¡Robo! Bien, bien, bien ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo es el desgraciado? ¿La puse o no la puse? ¿Qué hace Death Rekal? El 3 ¿Dónde está? ¿Cuál será el máximo? ¡Ay, Black Friday! Es una embarrada no estar allá en Estados Unidos ahorita ¿A dónde iba? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero desgraciados! Ah, bien Es como muy lejos No Ni con mamacita ganamos Todo el problema soy yo Es un poco de chocolate de leche Son muy ricos Y me la paso matándome a cada orlazo Creo que acá no afecta tanto Bueno, ya soy nivel 3 Voy a volver a jugar Soy muy malo, muy malo Voy a volver a jugar Y se fue mamacita Pero ya todos están ahí Bueno Fue mal Oh, me gusta El sistema de chat Por favor, pero Bueno, yo sé que es difícil Conseguir un poco Como en cualquier momento Pero Pero siempre es bastante bueno Comprarse cualquier chocolate Si uno tiene ganas de chocolate Si el cuerpo lo pide Es porque lo necesitas ¿Cuál será la persona Con más amigos En En Cosa Party chat ¿Qué es lo que hace? No, es bonito No, es bonito Y Ay, no importa Engordar Si eres feliz Y bueno El que venga ya Le doy un poco Bueno, pero ya vengo Voy a tomar agua Ya me dio sed Rayos Eso empezó rápido Ay, no abrí el cofre Vámonos Do it Es el mismo mapa ¿Qué tal les ha parecido Este Spaladin ¿Les gusta? Oh, no les ha gustado Si, un poco No le hace mal a nadie Bueno, excepto Alguien Alguien No Me morí Yo no sé Pero ahorita Tal vez por lo que son poquitos Casi no se nota La diferencia De habilidades Que siempre Como en Smite Depende Del parte Con quienes Estés jugando Uno cambia Pues entonces Por ahorita Yo no la siento Rápido Faltan 10 Rápido Rápido No Mucho Nah Me gusta hacer Donde está Donde está Eh Si Casi El diseño Te parece muy infantil Quizás del mundo Del estilo del mundo Pero los personajes No me parecen infantiles Infantiles Quizás los de Los de ¿Cómo es que se llama? Strife Los dos Strife Son bastante infantiles Maldita torreta La gente sabe Donde va a aparecer No Ya era Normal que iba a morir Ya estoy acostumbrado No tiene muchos detalles No sé Creo que por ahora Es muy rápido Los personajes Me parecen muy bien Y por ahora Quizás es muy rápido Para juzgarlo Porque pues Hasta ahora Está en beta Y si ustedes ven Smite En beta Era un asco Entonces ya Ha mejorado bastante Y después va a ser Muy buen juego Pues Hyrus tiene Como Esa magia Que lo hace bastante Básico al inicio Y después va Encontrando Porque ya tiene Más gente Que hacer Die Nah Bien ¡Vale a él! ¡Suscríbete! Por favor No, pero voy a ver, espero subir a nivel 3 porque ahorita en el panel de control de aires puedo invitar gente Pero resulta que no tengo, entonces no sé por qué no me dejan Entonces esperemos y ahorita les invito a los que ya escogí Que iban ganando Cuando algún día me suelte las claves, las sorteo bien ¡Pues! 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 Ah ya, entonces esperabas aún más del juego, no sé, a mí me parece que está bastante chévere. Para mí fue extraño ver el alfa, porque era como un smite shooter. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Ya vamos por el nivel 15 donde estamos, no lo veo. Está malísimo. No, ya están cogiéndolo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los dos va con el escudo. Y me envenenaron. Voy a invitarle dando el correo. Va a salir el correo ya. ¿Algún día ganaré? ¡Qué frustración! Nivel 7 es que cuando tienes el nivel 4 puedes invitar a más amigos. ¿Cómo puedo invitar? Pero si ellos no están... Pues vamos a jugar. No recuerdo si alguien tiene ahí. Abrir esto. Qué chévere eso de las decks. Creo que es que es nivel 4. A mí me llegó un correo como... Hola, ya eres nivel 4 y yo no soy nivel 4. Por eso estoy como... Ingresando a ver si soy nivel 4 para poder... Pásale el correo y él te invita. Maldición. 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 ¿En serio? ¿En serio? No. ¿En serio? No, no. ¿Qué pasa? Aparte que se puede comprar con el oro O favor o lo que sea Vamos a probar esto Me hubiera dicho que te hubiera invitado Porque a mi me salió que Que te había salido Del grupo Ya no quiero jugar conmigo Nuestro robot ya tenía Qué tramposo Cambiando de tema Me veo muy extraño Estando calvo o qué Yo creo que falta el mapa Me parece que no es tan claro Y sí falta como decir Este dispara muy lento en la pastilla Ok, ya me quedo acá solo ¡Rápido! Bien Yo necesitaba solo curarme un poco Pero bueno ¿Verdad si me quedo acá? No, ya no Ya no No, ya no Voy a ponerlo aquí. Se fue. ¡No! ¡Muy! Estoy muy colorado, no, es la cámara en realidad, no estoy colorado, es el brillo y todo eso. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Oops! ¿Es la persona, es la chave? ¡Bam! ¡Me llevo a caer de lado! ¡Mam! Si alguien tiene PTX, lo sobra y me los quieren dar y yo los sorteo, los regalo, lo que sea, me pueden decir. Y si no, igual esperar a que me dejen invitar más gente y luego les invito a quienes no tienen, no sé. Pero pues eso es con el cereal, porque si no con el email ya hay mucha gente igual que tiene eso, entonces chau. Más de a esta vieja es lo siento. ¡Pack! ¡Vayos! De pronto, o está mal escrito el email o hace daño. ¡No! ¡No! ¡Maten la linda sea! Y me mataron. No sé si tiene que ser el email que utilizas para jugar en ENEA. Creo que puede ser cualquiera. Simplemente te llega un email como, hola, tienes una clave. ¡Hacelo! 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 ¿Qué es esto, por Dios? ¡Hacelo! ¡Hacelo! ¡Ah, bueno! ¡Qué triste! Lo difícil de hacer estos juegos es que todos los personajes queden equilibrados y que no haya un... Ah, maldito desgraciado. Ok, me maté solo. Solamente quiero subir de nivel, es muy difícil eso. Quiero llegar a nivel 4. Que atrapa. Ya, ahí está. Genial. El acento de Karu, ¿cómo es mi acento? Pero, muy colombiano, muy... Bueno, en realidad colombiano es bastante difícil porque acá en Colombia tenemos muchos acentos. Entonces, no sé, mi acento es una mezcla también. No, porque no soy de acá, de Bogotá. No, pero siempre me matan, qué fastidio. Y el acento, alguien que quiere, por favor, pásenle el correo. Ya acabamos de perder, ¿really? Todas las partidas que he jugado me han matado. Qué malo. Esa es verdad, me ha gustado. vale 3500 y no tengo nada no tiene poquitas bueno alguien va a jugar no una mezcla entre argentina y colombiana bueno a veces me dicen que tengo también como acento de mexicano pero es cuando cambio un poco la forma de hablar y es chistoso y ustedes donde son nexus donde es nexus chan donde eres claro ya tienes otro por fin por fin la puede coger nunca para expulsos proyectos de nox en el bar Siempre el último poder es de eso Qué bonita es casi Y me dan ganas de dibujarla Creo que voy a dibujarla ahorita en un rato Tengo otras cosas para hacer Solo me falta el Founders Pack Pero meh Ahí está bien No entiendo ese local chat Casey ¿Quiénes le harán las voces de los personajes? El pájaro es genial Aunque las patas están todas Y ya Falta como un poquitico de anatomía O se ve chistoso Pero igual está muy bien Me gusta mucho el diseño del pájaro Aquí la van a sacar Yo creo que se iban a sacar la montura de Unicornio Nadie quiso a Fernando en esta Oh, ya empezó Y yo estaba por ahí en Twitter Todos tenemos la misma montura, ¿verdad? ¿Dónde me fui? Los odio Quedé más perdido No sé Si quieres Mándalo a carulux Y eso es el correo Obviamente no oficial De pronto me llega ahí Y yo lo sorteo Me parece bien Me morí con Casey Y Satoshi Pro ya está listo Descargando Paladins En mi impresión Hablaron en español Dijeron estoy bien Por fin En un juego de Hyrule Bueno, en este En Smythe Por fin sirve saltar No Soy muy mal Ah, claro Es que estaba la maldita Debería salir Eso sí es la de Sale quien te mató Ahí o no No se lo odio No se lo odio Vamos a morir de igual Les dije Por fin que un Casey Esperemos que En esta pueda subir A nivel 4 Ya Lo logramos Y me fui para el otro lado Y donde sale La pregunta es Aquí no sale el mapa No está dibujado el mapa Y mitra Y con Me mataron No sé, no me sale el link Karolux de Hotmail ¿Cómo me voy a casar contigo? Ni te conozco Yo vengo y me meto acá No, va a morir, horrible Gracias Con todos detectan los enemigos Pero La utilicé y no le vi como mucha utilidad ¿Por qué? ¿Qué tienes para ofrecer? Un yate, dos mansiones Ahí Oh Ahhhh Second gate Nooo la mataron Gate destroyed Vamos Emile Amor I need not to do something Point spawning in 5 sec It determines your direction Do 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 Caps your point has spawned Cuck Do they run in? ¿Dónde me fui? ¡Uh! ¡Soy el primero! Ahora me van a matar Yo intentando dispararle a eso Ya detecté ¿Tú qué dices con esta linda? Nada, yo también tengo amor para ofrecer Con H obviamente Pero el problema es que es para muchos Entonces no sé Si funcione ¡Uh! Vamos para el lado de nosotros Por ahora me queda un poquito Imposible Aceptar ¿Es eso? No, no, maldición Me voy a matar Amor es algo más hardcore El amador No Bueno, el amor es para todos Entonces, amortes ¿Y el amortes? ¿Dónde queda el amortes? ¡Uh! Yo insisto que uno debería poder hacer sus boys pagas Si sea por diversión Lo haría Muere, 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 muere Desgraciado Solo quiero matarlo Ahora por qué no está haciendo nada No, no, no Ah, no ¡Uh! ¡Ah! 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 Subir los gameplays, esto debería subir este video a Youtube, aunque la verdad está bastante chevere pero dudo porque la gente no sabe de que estoy hablando entonces vamos a intentarlo pero sería bueno igual el programa que estoy utilizando para el streaming me permite guardar entonces no hay problema bien no morí muy mal creo que se me acostumbran a los controles en comparación de Smite ¿Dónde debemos ir? Siempre que voy a coger la montura siempre me matan Siempre se coman el aire y matan a ese pobre caballo Que cruel Por ahora todo está en inglés el doblaje no está acuérdense que digamos en Level Up lo que hacían era pues obviamente si tuvieran el si fueran el desarrollador el publisher pero todavía no es nada seguro pues creo que no han hablado nada ellos dirán porque como yo ya no trabajo ya no sé entonces rayos Yo mismo voy y me meto en la bomba Esperar sería bonito verlo en español con las mismas no sino como en el mismo estudio Smite que tiene muy buen doblaje entonces en realidad me gustaría verlo Y bueno entonces creo que voy a subir este vídeo por más que sea malo entonces si se puede si se puede Nooo Soy muy malo soy muy malo en este juego Algo se movía detrás No es mi gato Y si quedó ahí y si algo se movió quedó grabado entonces en el minuto 30 No nos van a matar Nos van a matar y nos mataron Nooo Y esta vez juraba que iba a ganar Esperamos que por lo menos haya llegado a nivel 4 ¿Qué se movió? 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 Uh la cámara está desenfocada Debe ser el fantasma Y... ¿Qué nivel? No todavía me falta una La última partida por favor para poder llegar a ser nivel 4 Y vamos a... Jugar Otra vez Vamos a ver Aparte de Smite ¿Algún juego de Playstation? Creo que tengo demasiados juegos No bastantes pues de los que me gustan ¿no? Ahorita me compré el The Order 1886 ¿es? Tengo ganas de jugar GTA 5 porque ahí salió Santa Mónica y pues más o menos esa parte Y pues ahí yo estoy... Como yo fui entonces es bonito verlo como en la parte del juego como hey se parece o algo así Ya me pasé The Evil Within Ya me pasé The Evil Within Estoy pasando Resident Evil Revelations 2 Esos son de Playstation ¿no? Eh... Pues un Charter me gusta Estoy esperando el este No voy a comprar el HD creo Pesá menos que esté barato porque ya me pasé el 1, 2 y el 3 Es muy bueno Aunque en ese caso el 1 no estaba doblado ni el 2 Entonces ahorita sí es más chévere El doblaje es muy bueno Es el mismo estudio de doblaje argentino que dice el de The Last of Us Que también es increíble Me gusta quien hace la voz de Nate y de Joel The Last of Us es muy bueno, me gusta mucho Y The Order apenas lo probé así que no puedo decir mucho Dicen que es muy corto, dicen que es muy malo Pero estaba a 19 dólares en Estados Unidos Así que como no aprovecharlo Si acá lo venden como en, no sé, 60 dólares Entonces es bastante Gameplays de diseño gráfico Bueno, gameplays puedo hacer, hago, los podría hacer Y de hecho por ahí tengo lo que pasa es que no los he subido Mi canal de YouTube es Karolux igual Entonces sí, esto ya lo puedo guardar Los gameplays, ahí he subido uno que otro de los de PlayStation Y otra vez alguien se salió Siempre hago como streamings en el... Desde el PlayStation Live Pero creo que debería empezar a hacerlos desde YouTube Para que queden guardados Es bastante divertido Ahorita estoy pasando Resident Evil HD Remastered Algo así Sí, el remasterizado del Resident Evil 1 Y... Hay muchas, muchas cosas Tengo muchos juegos por jugar y muy poco tiempo Bueno, en realidad el tempo lo tengo Pero creo que me voy atrás con Fernando Aunque no he jugado con este Vamos a jugar con este ¿Qué hace? Eh... Pip Bueno, tira cositas Tu, 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 tu No vuelve lento Y... me encanta este icono, está muy bueno Y... saltar No sé, es la tercera habilidad casi no la utilizo nunca Ni siquiera me doy cuenta cuando tengo los buffs y todas esas cosas dañinas Entonces, vamos a ver Mmm... Ah, ya bloqueé, lo siento Eh... Y de Smiley y de Paladins deberíamos subirlos Yo creo que sí me funcionaría como bastante para... ¿Para qué? Para... Mover mi canal de YouTube Sé que los tutoriales son buenos No sé... Es cuestión de trabajo Tengo que hacer... Como planeación para los tutoriales Y hacerlos... Grabarlos Y... Bueno... Editarlos Entonces siempre es bastante como largo Estaba pensando en hacer unos pequeños tutoriales de Clip Studio Paint Que son como... Para hacer eh... Backgrounds fáciles O utilizar distintas herramientas Entonces me parece súper bueno Como hacer ese tipo de... De cosas Pero en este caso ya no sería con el apoyo de Wacom O bueno, sí Pues voy a ver si... Como llego al trabajo con ellos Entonces... Pues mirar a ver si sirve... Que les vaya haciendo ese tipo de contenido Y... Todo eso desde la página Entonces sería muy bueno Y... ¿Qué más podría ser? Gameplays, gameplays, gameplays Mmm... Este gameplay está bastante chistoso ¿Sabes qué? Me gustaría como... Gameplays de juegos de terror Eso es bastante bueno Aunque hay muchos que dan bastante miedo No... No... El segundo canal de Gameplays... O sea... Si mi canal de... Normal no es... No es popular... Eh... No es tan popular... No es tan popular... Entonces... Entonces es mejor que... Que siga manteniendo este programa... Este... Canal... Hasta que... Se vuelva medio popular... Y ahí sí... Tomaré la decisión si... Si suelto... Lo de los videos... O si dejo solo tutoriales este... Y en el otro lo otro... Bueno... Entonces esperemos... A ver... Pero sí creo que... Es buena... Es buen momento de... Y me mataron... Efectivamente... Uh... ¿Qué es eso que sale ahí abajo? ¿Qué es eso? ¿Me dieron una... Una carta? ¿De la izquierda? ¿O qué? Y... ¡Vámonos! Este personaje... Se ve chévere... Pero... Por atrás se ve muy chistoso el pelo... Ah... Eso es otra cosa de Thor... No me gustó mucho su pelo... Pues sí es muy Cloud... De Final Fantasy... Pero... Siento que... De esas curvitas... Y no me gustaron... Todo el juego... Coño... No me gustó ni... ¡Vámonos! . A ja, ja, ja. It. Hay que encontrar... Algarmen... Que no me moeten Leahy... isp nós... Que forces areina... Que por acá... Esa es que... Que si esない... Teo tomes... Hay que seguir... Que es... ¿People when... Igual... ¡Suscríbete! 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 Por favor que algún día ganen necesito ganar para no sentirme tan frustrado en Paranemys ¡Ah, vamos! ¡Ah! Jajaja Algún día me dejarás montar, gracias No, por fin, la maté No Tú echas para divertirse y no haces falta que sean pro, eso es lo mejor Yo siempre he dicho eso, digamos, mucha gente es como Eres muy malo porque Porque no sé, nada, no importa Yo simplemente me paso un buen tiempo acá jugando lo que sea y ya Y lo divertido es que no estoy jugando solo Literalmente tengo como compañía acá pues ustedes Entonces es bastante divertido simplemente hacerlo Y estando aquí, tenemos una carta nueva ¡Colte budget! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Vale, listo, no importa, saludos a todos, esperemos ya con este, con este qué, con esta parte voy a hacer nivel 4 por fin, y esperemos que ganemos, vamos bien, sería una muy buena forma de ganar, de finalizar el streaming, y en este caso también video de YouTube, entonces vamos a ver, lo voy a subir así como está, me aburre en realidad que, que sea, ponerme a editar siempre es demasiado trabajo. Entonces, por ahora, que es un video ahí, simplemente por diversión, lo voy a subir completo, igual, el que quiera lo ve, y el que no quiera, pues, bonito también. No, aquí como vas, porque, digamos, No he visto a nadie del rojo, y ahí ellos simplemente van subiendo, y subiendo, y subiendo, entonces es extraño. Y todos son de España, ¿por qué? ¿Por qué no está siguiendo gente de España? Súper bien, chévere. Bueno, ¡Do it! Necesitamos capturar ese, que sea el último. Bien, 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 bien. ¡Woohoo! ¿Se escucha bien la música del juego, o simplemente no escucho yo, porque si es así, no es divertido? ¿Dónde están? 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 Bien. Necesito curarme, maldición. Y vamos a ganar por fin. ¡No! ¡Ruuuuuuun! No, maldición. ¡Estoy lejos! ¡Estoy cerca! ¡Estoy lejos! ¡Estoy cerca! ¡Bien! ¡Ahí nos estamos curando! ¡Rápido! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Woooh! ¡A la fin! Vale la pena Vale la pena seguir acá Yo porque lo mencionaron Un canal de Smite español, súper bien ¿Cómo así que lo mencionaron en un directo de Office de Patchnotes? ¿Quién me mencionó? ¿Cómo fue así? Si hay bastante gente Que nos conocen, que me conocen En España, y es gracias a Los canales y a los amigos De Smite Desk, o sea Lucas Y Smite Spain Entonces es bastante chévere Y perfecto Ya por fin soy nivel 4 Y vamos a abrir estos cofres Ok Muchas gracias, ¿no? Súper bien Uy, ¿qué es esto? Ojalá sea una muy buena Eso ya la tenía, creo Y esos son Hartos de Smite Es mi impresión Porque dice Temporal ¡Woohoo! Y tuve de todos Súper bien Qué bien Bueno, qué bonita forma de De cerrar el streaming O el video En este caso Y ¿Cómo así que lo mencionaron En el directo de Patchnotes Oficial de Hi-Rez? ¿Qué mencionaron? ¿Qué dijeron? Ah, 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 ah No sé, creo que debería estar viendo Entonces el Patchnotes Porque yo no lo vi Y no sé si ya anunciaron algo Ok, me gustaría Ah, muy chistoso No, no, no Pero muy Ojalá No, no, no Todavía me falta bastante Para poder estar en En Hi-Rez trabajando Y Nada, lo que les digo Estoy acá En mi casa Trabajando Esforzando Estudiándome Estudiando bastante Para poder mejorar Y Y poder llegar a darles Como Esa calidad en los dibujos Y todo eso Entonces Súper bien Y Genial Tengo que ver ese video Porque Me va a dar mucha risa Y esperemos que Eh Nada Eh Trabajar Fuerte para poder llegar a Hi-Rez Que quita que algún día esté Haciendo artes para Paladins O para Smite Y no solamente Con pequeños fanarts Y ese tipo de cosas Entonces En realidad Vamos por toda Y muchas gracias por acompañarme En este streaming Y que ahorita voy a convertir en video Por sugerencia De mis amigos Que se están viendo En el chat En el chat de Twitch Y muy chévere Como dibujo manos Las manos Son bastante difíciles De dibujar Pero Lo que digo Es que mucha gente Tiende Como Voy a dibujar Un personaje Y le esconde las manos Entonces en realidad No es bueno Escondarle las manos Siempre os van a dibujarlas Así las dibujes mal Tienes que tener bastante cuidado Si eres muy principiante De no dibujarles Dos manos Derechas O manos izquierdas Porque eso es muy frustrante De verlo en un dibujo A mi no me ha pasado Pero siempre Como que tú ves Y es como Mira mi dibujo Y lo primero que uno ve Es porque tiene dos manos derechas O dos manos izquierdas Entonces es mejor Siempre fijarte Y lo mejor Es como mirar En un espejo De como son las Como son las poses Y como son las manos Donde queda el pulgar Que es como que Donde indica Que va de la mano Y para dibujar manos Lo mejor es copiar Y referenciarte En tus propias manos Entonces Si tú vas a dibujar Distinta pose Entonces simplemente Te tomas una foto Y vas haciendo Distintas poses Que pueden funcionar Y ya Entonces simplemente Es hacer eso Con que sepas Hablar inglés bien Yo creo que te contratan Si sé hablar inglés No es perfecto Pero lo puedo hacer Lo puedo lograr Entonces estoy esperando Estoy mirando incluso A ver si de pronto sale Bueno algo En fin Esperamos que salgan las cosas Y en algún futuro Esté trabajando Para ofrecerle Lo mejor de los juegos Porque me encanta Y lo de dibujar de días Todavía siento Que me falta muchísimo Entonces por eso Por eso fui a A Los Ángeles A un curso de concept art Para mejorar Y ahorita tengo que venir Aquí a practicar Todo eso que me enseñaron Y poder solucionar Muchas cosas Y las manos No son complicadas Simplemente tienes que Esforzarte Y lo que siempre digo Practica Y no dejes de dibujar O sea Mientras Te la pases dibujando Y digamos Si tienes problemas Con las manos Dibujan muchas manos Si tienes problemas Con el pelo Dibujo pelo O ojos Bueno Siempre Lo mejor En el que tengas problemas No dejarlo a un lado Sino más bien Intentar Intentar Enfocarte En que puedes lograrlo Entonces simplemente es Practica Y ya lo logras Y vale Gracias Nexus Entonces Nada Esto ha sido todo Muchas gracias por acompañarme Espero jugar un día a estos Ahorita voy a sortear Los codes De Paladins Bueno ya los sortee De hecho voy a entregarlos Que me dieron Y tengo uno extra Entonces uno extra Si acaso lo voy a Entregar En Twitter Entonces esperemos que funcione Muchas gracias Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos en otra ocasión Y Tum 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 Creo que se va a acabar Y ya Listo Chao Gracias por acompañarme Gracias por acompañarme Gracias por acompañarme Gracias por acompañarme